¿Qué tal? Qué bueno que están con nosotros en una emisión más de Voces Hoy, Voces Masculinidades. Yo soy Gerardo Monsalvo y el tema del día de hoy es Emprendedores en Morelos. Está con nosotros en el programa del día de hoy Sergio Llanis, él es director general de Junior Achievement. Comenzamos. Antes de comenzar la plática del día de hoy, les recordamos que hay vías a través de las cuales ustedes pueden comunicarse con nosotros. Por esto estamos también presentes en redes sociales, en el Twitter estamos con la cuenta arroba voz-es, tenemos el perfil de Facebook, simplemente Voces y también un correo electrónico voz-es arroba hotmail.com. Son puntos de encuentro entre ustedes y nosotros para que se comuniquen con nosotros, para que nos hagan algún comentario, sugerencia de algún tema que ustedes quieran que tratemos en alguno de los segmentos de Voces. Como lo comentaba en el inicio, Sergio Llanis, director general de Junior Achievement en Morelos está con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, Gerardo. Aquí estamos. Pues muchísimas gracias por aceptar la invitación. Con gusto. Tienen ustedes por lo pronto un evento muy importante que se acerca en fechas próximas. Pero bueno, vamos a aprovechar que vamos a anunciar este evento para platicar un poquito sobre esta instancia Junior Achievement. Bueno, yo la conocía en otros entonces con otro nombre, DCEM, Desarrollo Empresarial de Morelos. Así es. Pero ha tenido obviamente su evolución. Ahí platicanos, ¿qué es Junior Achievement? Claro. Pues bueno, agradecer el espacio y pues mira, qué gusto que aparte tenga la oportunidad de estar con un egresado de los programas. Yo también participé cuando se llamaba DCEM todavía. Es una organización a nivel mundial. Junior Achievement nació en 1919, creada por dos empresarios preocupados por fomentar en los niños un espíritu emprendedor, habilidades para el trabajo. Y después se añadió el tema de la educación financiera. Hoy en día Junior Achievement está en 123 países del mundo. Llegamos cada año a cerca de 11 millones de niños y jóvenes con el apoyo de diversas empresas que son las que forman nuestro consejo, nuestro patronato, que aportan tantos recursos y un tema muy importante que tiene Junior Achievement, el voluntariado. Son más de 200 mil voluntarios desde CEOs de empresas hasta ejecutivos que le dedican una hora, dos horas o días para estar frente a los chicos y fomentar ese espíritu emprendedor. Es un programa padrísimo. Claro que has comentado incluso que fue fundado, su origen tiene en 1919, lo cual estamos en el año 2018. Va a cumplir 100 años. Me imagino que va a haber unas festividades el próximo año, pues grandísima. A lo grande. De hecho, las fiestas empezaron ya desde hace unos meses y tuvimos la fortuna de que fue aquí en nuestro estado. ¿Por qué? Porque aquí en Morelos tenemos un foro internacional de emprendedores que ya tiene más de 30 años que se hace en el Hotel Hacienda Cocoyoc, un lugar que aparte de ser emblemático de nuestro estado y que presta el espacio. Es como la segunda casa de Junior Achievement y lo fue para 650 chavos que estuvieron aquí una semana de cerca de 54 países. Entonces fue padrísimo ver chicos de México, chicos de Asia, de Europa, de los Emiratos. Todos eran chicos que nunca habían venido a nuestro país y que tuvimos la oportunidad de tenerlos aquí compartiendo, viviendo experiencias, conferencias, talleres y compartiendo ese tema primordial que nos mueve a todos que es el emprendimiento. Fue un evento padrísimo. Vino el CEO mundial, vino parte del board de J Worldwide. Estuvieron en la cena de gala donde se anunció los festejos de este 100 aniversario que cumple Junior Achievement y fue una fiesta padrísima. Hay un video que después se los puedo compartir para que lo vean. Claro. Es una emoción, no sé, se te enchina la piel de ver los países, las banderas, los rostros y qué orgullo que haya sido nuestro estado. Tristemente, no todo el mundo se enteró, no todo el mundo tuvo la oportunidad también de vivir este evento, pero el próximo año tendremos todo nuestro empeño en que más niños y jóvenes conozcan lo que es el emprendimiento. Seguro con espacios como este y con muchos más podremos llegar a nuestra misión, que es llegar a más niños con nuestros programas y fomentar esa cultura empresarial. Mencionabas que tienen aproximadamente 30 años aquí en México o en Morelos. En México son 45 años, que nació DSEM. Después aquí en Morelos fue de los estados junto con Jalisco que se abrió la oficina. Aquí estamos cumpliendo 33 años. Que también se llamó, México era desarrollo empresarial mexicano y aquí era desarrollo empresarial morelense. Y después de que hubo varios cambios de las marcas, nuestro CEO, Ashish Advani, pidió unificar los nombres para que todos nos conozcan porque somos Junior Archive. Entonces, a partir del 2016 está Junior Archive en México, que tiene su sede en la Ciudad de México. Y Junior Archive en Morelos, Puebla, Monterrey y todas las ciudades que comprendemos lo que conforma el núcleo de Junior Archive en México. Entonces, pertenecemos a Junior Archive en Américas porque está como regionalizado. J-Américas tiene su sede en Argentina y son 33 países que conforman desde Canadá y México para abajo. Entonces, el único que es como independiente es Junior Archive en USA porque son cerca de 500 oficinas nada más ahí. Entonces, pues ellos tienen como que su propio núcleo. Está Asia que va también creciendo. África, los Emiratos, que va de una forma también impresionante por el apoyo de personalidades como la Reina de Jordania y grandes líderes mundiales que están invirtiendo en los programas para que más chicos despierten en ese espíritu emprendedor. Claro. ¿Cuál, dentro de esta historia, grandes rasgos que acabas de comentarnos, cuál tú crees que haya sido la evolución más destacada dentro de Junior Achievement? Pues, mira, yo creo que uno fue el impacto de personas cada año. Hoy en día, el mencionar que la fundación atiende a 11 millones de niños y jóvenes con el apoyo de más de 200 mil voluntarios, que son muchísimas empresas transnacionales que invierten tantos recursos y también capital humano para que los chicos participen. Son miles de escuelas, miles de horas frente a aulas. Es realmente una evolución que se nota y es cada vez más común que te topes en el camino con personas que son egresadas de los programas. Entonces, es padrísimo que de repente estás en el aeropuerto y traes tu playera de algún evento y dices, ah, yo también soy egresado. El otro día por una videoconferencia, una chica resultó que era voluntaria de Jay Canadá. Entonces, es un lazo muy padre, ¿no? Y por eso también Junior Achievement lanzó una plataforma que es los alumni de Jay y una plataforma que se llama Gator, la cual está en línea y, por ejemplo, tú como egresado te registras y tienes oportunidad de poder vincularte con todos los egresados del mundo. Entonces, hay personalidades como, por ejemplo, de las que cabe, que recuerde yo, Cristina Aguilera, que fue egresada de los programas de Junior en Estados Unidos. Algunos embajadores, algunos líderes también, tanto en empresaria como en política, ¿no? Que tú puedes tener contactos, ¿no? Ahorita, por ejemplo, en la plataforma hay una beca para asistir a Viena, que es el encuentro que vamos a tener. Me gustaría que de esa beca me hablaras después de este corte, nos tenemos que ir. Estamos platicando con Sergio Yanis, él es director general de Junior Achievement aquí en Morelos. El tema es precisamente emprendedores en Morelos. Esto es Voces, Voces Masculinidades, no se despeguen. Voces Masculinidades, el día de hoy estamos hablando con Sergio Yanis, él es director general de Junior Achievement en Morelos. Ya nos explicaste un poquito en qué consiste Junior Achievement, pero a ver, plática, nos vamos desde el principio. ¿Cuál es como el objetivo fundamental? Ok, nuestra misión en JA es fomentar en los niños y jóvenes un espíritu emprendedor. De repente aquí en México se hizo un como estereotipo entre el emprendedor, que es una persona que pone un negocio, y no necesariamente, ¿no? Puede haber conductores emprendedores, puede haber taxistas emprendedores, camarógrafos emprendedores, puede haber arquitectos políticos que mucha falta nos hacen, ¿no? El ser emprendedor va más allá que solamente poner un negocio, es también cambiar actitud, cuestiones de valores, cuestiones de ideologías. Entonces, para nosotros lo importante es que más niños y jóvenes tengan ese cambio de chip, ¿no? Y que se alineen a lo que es emprender en el mundo allá afuera. Que también muchos de nuestros jóvenes aquí en Morelos, pues las mismas familias, inclusive las escuelas, de repente les hacen acortar, ¿no? Sus objetivos, sus metas, ¿no? Y creen que, por ejemplo, si alguien vive en Azochiapan, de ahí nunca va a salir. Sí, claro. Entonces, lo importante es que vean lo que es el mundo hoy en día, y que en un evento en el que tú puedes estar dos, tres días, compartes con jóvenes de muchos lados, que experiencias que a lo mejor en su país son mucho más radicales que las nuestras, o mucho más beneficio que tienen en sus países, pero lo compartes, ¿no? Cuestiones culturales, políticas religiosas, todo eso también va haciendo que el joven busque más, ¿no? Y que pida más cosas, ¿no? Entonces, va por ahí. Me acabas de mencionar, entonces, son jóvenes, principalmente quienes forman parte de las actividades de Junior Achievement. Si hay chavos, chavas también, que a pesar de que este programa es masculinidades, pero finalmente el objetivo de Voces es llegar a toda la población, a toda la audiencia, hombres y mujeres del estado de Morelos, que nos están sintonizando en este instante. ¿Qué les podrías decir? ¿Cómo pueden entrar en un primer contacto con ustedes? ¿Qué tendrían, qué proyecto o qué clase de proyecto tendrían que tener o a lo mejor no? A ver, platícanos un poquito de eso. Hay tres formas de participar en GEI. Una es como un participante, puede ser un estudiante desde primaria hasta universidad, escuela pública o privada, no hay distinción, y que escuches alguna convocatoria en la escuela o en nuestras redes sociales, te inscribas, participes. Otra es como voluntario. Tenemos muchísimos voluntarios que son estudiantes o que hacen chicos prácticas profesionales o servicio social o empresarios que dicen, oye, pues a mí me gustaría apoyar a tal comunidad o a tal escuela y nos dedican su tiempo. Y la otra, pues como padrinos. Si dicen, oye, pues yo puedo aportar 500 pesos, a lo mejor los 500 pesos van a ayudar para becar a un chico en tal comunidad o para apoyar algún evento. Entonces, son las tres formas de participar. Entonces, la fundación realmente busca la unidad de todos. Ahorita que ve nuestra ceremonia anual de gala, lo que buscamos es eso, detonar la participación del mundo empresarial. Por eso entregamos un reconocimiento a la trayectoria de los empresarios. Es un evento que no inventamos nosotros. Viene todo un protocolo desde Junior Achievement Worldwide. Allá se llama The Business Hall of Fame. México tiene el suyo, que de hecho es este viernes, que se llama El Salón del Empresario. Y nosotros somos el único estado que lleva de forma local este proyecto, que se llama Líderes Empresarios del Estado de Morelos. Lo inicié yo en el 2009 como un reto, porque realmente no es algo fácil organizar una cena de gala para recaudar fondos y demás. Pero la verdad que hemos tenido muy buena respuesta del sector empresarial, del sector educativo, el social, inclusive hasta el político. Porque también hay algunos políticos que han sido también participantes o egresados de los programas y que nos acompañan, nos apoyan, nos ayudan para también que más chicos puedan vivir esta experiencia. Que por lo que me estás contando, bueno, yo te comentaba en el bloque que fui participante de este programa cuando se llamaba The SEMA hace algunos años. Y ha tenido una evolución inmensa, porque me estoy dando cuenta. ¿Dónde queda, por ejemplo, este programa que es en el que yo participé? Que estábamos nosotros, por ejemplo, en la preparatoria, me juntaba con amigos, teníamos un producto, lo inscribíamos. Bueno, más bien nos inscribíamos primero como un grupo de chavos, chavos que queríamos participar. Y entonces empezaba todo un proceso que es también como formación para la vida y es una analogía también precisamente para que conozcas este proceso por el cual pasan las empresas. Creábamos nuestros productos y dábamos el nombre de la empresa. ¿Dónde queda todo esto? ¿Dónde está Incierto? Este programa, de hecho, es donde yo también participé. Me obligaron a mí en la escuela también a participar. Bueno, no sé si a ti te obligaron. No, no me obligaron. Me obligaron y era parte de la calificación. Y la verdad, cada vez que veo al maestro, le agradezco que me haya obligado, porque me encantó. La verdad, a mí me cambió la vida, me cambió la forma de pensar, de ver las cosas. El programa es el estrella de Junior Achievement, se llama The Company. Aquí en México se llama Emprendedores y Empresarios, en el cual los chicos viven la experiencia de cómo nace, cómo crece y cómo cierra una empresa. No es una incubadora, que de repente hay ahí confusión. Se podría confundir. Pero la verdad, tenemos muy buena alianza con las incubadoras del Estado que nos ayudan a evaluar los proyectos y a becar a los mejores para que entonces sí se detone ese proyecto en un proyecto productivo. Entonces, aquí realmente es un proceso como un concurso escolar, donde participan todas las escuelas que deseen hacerlo. La convocatoria normalmente sale en el mes de marzo. Claro. Entonces, se abre la convocatoria, participan los chicos, se forman equipos, como bien mencionas. Hacen la venta de acciones, como seguramente te pasó, y tenías que motivar a tu familia, amigos y demás a comprar una acción. Los chicos tienen un capital, eligen un producto, lo fabrican y después enfrentarse al mundo real. Y se comercializa, realmente se comercializa. Sí, así es. Entonces, obviamente mucho es el apoyo de las escuelas, que lo venden en las expos escolares con los papás y demás. Nosotros hacemos un evento que es la Feria de Negocios, en el cual va un jurado, evalúa los stands de los muchachos. Y entonces, de todo ese proceso, que el programa dura 17 semanas, elegimos al equipo que va a representar a Morelos en el Foro Internacional de Emprendedores, que será el próximo año, en el mes de julio, y que tenemos la gran fortuna de que es aquí en nuestro estado. Claro. Es el FIE. Sergio, nos tenemos que ir a un brevísimo corte, pero ya regresamos. Estamos platicando sobre emprendedores en Morelos. Esto es Voces Masculinidades. No se despeguen. Ya regresamos para concluir este capítulo. Aquí en Voces Masculinidades, el tema del día de hoy es emprendedores en Morelos. Está con nosotros Sergio Llanis, director general de Junior Achievement Morelos. Tienen, ya hablamos sobre generalidades, porque el tema da para muchísimo. Hay tantas actividades que ustedes hacen ahí en Junior Achievement que, bueno, no nos alcanzará el tiempo para el programa del día de hoy. Platícanos un poquito ya antes de despedirnos, ¿por qué deberían los chavos y las chavas participar con ustedes en Jota? OK. Pues, mira, yo siempre, no es por echarme flores, ¿no? Pero cuando yo les platico un poquito lo que a mí me pasó en mi trayectoria con el programa, les hago ver que aunque te obliguen muchas veces a hacer las cosas, como chavo, hay veces que falta eso para que te des cuenta de tu vocación. Claro. Entonces, muchas veces a lo mejor el papá dice, ah, pues yo soy contador y tú tienes que ser contador. Pero a lo mejor en el transcurso de los estudios, en algún evento, en alguna conferencia, pues descubres que la contabilidad no es lo tuyo y que lo tuyo es el cine, es la danza, es la música, ¿no? Y obviamente, pues antes era más complicado decirle a tu papá que no, ¿no? Hoy es como que más fácil, pero los chavos de repente se van también por lo fácil, ¿no? De repente ya todo el mundo quiere ser, este, la pasión de la palabra, youtuber o quiere ser influencer, ¿no? Entonces ya tienen 100 seguidores y ya nos quieren regalar una entrevista, ¿no? Este, está bien, ¿no? Pero que transmitan algo positivo, que genere algo de valor, ¿no? Porque pues anunciar chismes o hacer cosas por hacer, pues tampoco. Entonces yo creo que hasta para eso necesitamos una cultura emprendedora también, para crear contenido que aporte algo más, ¿no? De crecimiento personal, de desarrollo, este, a las generaciones, este, que vienen, ¿no? Entonces yo invito a todos los chavos a que participen, ¿no? Todos los jóvenes son bienvenidos. Es una experiencia muy padre que te cambia totalmente. Digo, tú cuando participaste y ahorita que te acuerdes, ¿no? Seguramente te vienen cuando se reunían a producir, cuando tienen que enfrentarse al público, cuando tienen que sufrir su auditoría, ¿no? O sea, todas esas experiencias son padrísimas, ¿no? De todo. Te cambian, ¿no? Hay de todo. Yo creo que es una experiencia que vale la pena vivir. No se arriesga nada, ¿no? No vas a, al poner tu empresa no vas a hipotecar tu casa, ni a pedir un crédito a ningún lado. Simplemente te vas a endrogar con tu abuelita, que te va a dar 50 pesos para comprar su acción. Y que en 15 semanas tú le dices, abuelita, gracias por confiar en mí. Aquí están tus 50. Y utilidades. Genere 10 pesos de utilidades, ¿no? Sí. Es padrísimo, ¿no? Entonces, eso motiva mucho. Sergio, el próximo año cumplen 100 años. Así es. De existencia en el mundo. A nivel mundial. Y la siguiente pregunta, pues, se contesta solita con lo que acabo de decir. Pero cuéntame cuál ha sido la experiencia y la respuesta de los jóvenes aquí en el estado de Morelos. Ha sido muy buena. Obviamente cambian muchísimo, ¿no? Yo cuando quedé de director general, que aparte fue chistoso, que de repente me quedé, estaba yo como gerente de operaciones y después me quedé como director general en el 2006. Y al ir a las escuelas había como más participación. Hoy en día sí hay un poco más de apatía, ¿no? Nos cuesta mucho trabajo porque muchos de los chavos les meten en la cabeza que hay que estudiar para ir a pedir trabajo. Entonces, eso es una gran problemática. Pero tratamos de irla controlando también, trabajando en equipo con las escuelas, con las instituciones. Está padre que los chavos estudien. Está padre que se esfuercen por tener buenas calificaciones. Pero allá afuera no te piden dieces. Allá afuera no te piden una trayectoria de estar todo el día encerrado en la escuela. Te piden también habilidades. Te piden destreza. Te piden liderazgo. Y todo eso lo adquieres en programas como este. Y como el de muchas fundaciones que hay, Entonces, yo invito a los chavos que si van a una conferencia, aprovechen. Si ya los obligó a la escuela a ir, aprovechen. Tomen notas, tomen fotografías. El hacer redes hoy en día es muy importante. El hacer networking cada vez que van a algún evento o algo. Hay chavos que los obligan a ir a un evento. Van, se toman la foto, se recogen folletitos y regresan y listo. Y a quién conocieron o a nadie. Exacto. Entonces, aprovechenlo. Hay cada día, todas las escuelas tratan de hacer ferias, expos, traer conferencistas. Vayan, ¿no? Si son gratis, mejor. Si tienen un costo, pues vean, valoren, analicen, ¿no? O pidan, ¿no? Muchas veces nosotros tenemos eventos que tienen una cuota, porque tratamos también de que los chavos se esfuercen en adquirir los conocimientos. Claro. Pero cuando un chavo me dice, oye, Sergio, fíjate que no tengo el completo para ir a un campamento, por ejemplo, que es un caso particular, pero ¿qué puedo hacer? ¿No? Este, me gustaría ser staff, puedo ser voluntario tantas horas, puedo ir a la oficina, puedo hacer. Claro. Entonces, mira, ¿cuánto te hace falta? No, pues me faltan 500, 600 pesos. Bueno, yo te los pongo, ¿no? O buscamos un empresario que te los ponga. Pero necesitamos ver esa actitud, ¿no? Porque si nada, llegan y dicen, oye, pues no puedo ir, pero bécame. Sí, claro. Pues, pues, ¿cómo que no? Pero, ¿cómo de dónde? Sergio, Sergio Yannis. Sergio Yannis es director general de Junior Achievement en Morelos. Se nos terminó el tiempo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Esto fue Voces Masculinidades. El tema del día de hoy fue Emprendedores en Morelos. Recuerden que tenemos una cita en la próxima emisión de Voces. Yo soy Gerardo Monsal. Yo soy Gerardo Monsal.